Música 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 Aquí es Robi, que pasa Robi Chico, que acabo de, ojo Ha petado un creeper Que ha sido eso Eso es la torreta La torreta, la torreta, la torreta Métete, métete dentro Ostia como me ha disparado loco Música ¿Por qué, tío? Quiere caer fuera ahí Espérate, espérate, no, no Hay un zombo ¿Qué es lo que hay ahí fuera? Un zombo, que tío Ah, esa es la torreta Esta es la torreta, ya no te ataca Ya solo, ya solo, mira, ves tú Mira al zombie, ves tú como le mete al zombie Sí, sí, sí Ahora ya está puesto que ataca a solo A solo enemigo Mira, vente para acá He puesto la foto de tu canal Y la foto mía Tienes que darle con un clic derecho Al marco Sí, pero Del menú que te sale Ahora, ahora Sí, sí, sí Pero saleme, no, pero escúchame Pero sale la foto mía del perfil del Twitter ¿No es esto? Claro tío, pero que Ah, vale Vamos a ver, un tío que está más bueno que el pan No le voy a poner la foto del canal, hermano Escúchame Eh, escuchame Eh, chico ¿Quieres que te diga una cosa? ¿A que no saben dónde está hecha esa foto? En tu tierra, tío ¿Estás en Málaga? Esto es mentira Esto es Miami No, en serio Es en el puerto Justo por ahí en el puerto, tío Me la hice El año pasado que dije Estuve por ahí Veraneando, tío ¿Qué quiere hacer? Lo que me ha dicho antes Dirá Decir esto Exactamente Vale, vale Vale, vale Ojo Ojo Y la tuya Porque no la veo Tengo que darle también a tu derecho Se supone ¿Veja, chico? Sí, ¿no? Ah, vale Ahora sí que la veo A ver Aquí arriba Aquí arriba Mira que has hecho A ver En una cristalera ahora Arriba has hecho esto Pero ¿Por dónde hay que subir? Por aquí ¡Eh! Un esqueleto Un piscinote Para que te puedas Bañar pelota Aquí dentro ¡Qué buena la piscina, tú! Vale Es que te puedo bañar pelota Ah, subir por aquí, vale Ok Esto ya le haré yo Una escalera Esto Ah, vale Buen, buen Está guapo Lo importante es que ya tenemos codeloid Sí, sí Porque el tema este de los codelos ¿Cómo se hacen aquí los codelos estos? Eso con el security grab Ah, vale Un coñazo que te caga Pero bueno Está bien Para hacer la torreta no veas tú Lo que hay que ir a armar Es un video que te caga Mamma, mamma Un poquín mierda, tú Lo que hay que hacer Aquí va A ver, el mapa Tú sígueme Vamos a ir donde pone Donde pone que está Ragán Y toda esta gente Sí, sí, sí Veo que están por aquí De muy lejos Ah, vamos Ah, bueno, ah, bueno Vamos a echar la risa Pero en plan Mira, escúchame, escúchame Tú me tienes que decir a mí Mira, este fue el que te dijo Que tu madre no hay que Sí, sí, sí Vale, vale Vale ¿A quién vamos? ¿A Ragán mismo? ¿O al otro? A ver A Dark Blood Vamos al Dark Blood este Escúchame, tú Este es el Hachiko Este es el que te dijo El que dijo Lo que hay de tu madre Este Sí, este Este es el que te dijo Lo que hay de tu madre Este Este que va a estar mío Va a brindar Escúchame, escúchame Tío, tú eres mi madre Tú que has dicho Mi madre, tío Tú estás muy bravo, ¿no? Estás muy bravo tú, ¿no? Sí, sí Yo te he escuchado Otro día que Me tomaron por sorpresa ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo tú? Tú que has dicho Mi madre, ¿no? Roby, ¿eh? ¿Fue este tío? ¿Este tío aquí? Sí, a mí me suena Que era uno que iba blindado Como este Así Sí, iba así Con todos los blindajes Sí, sí, sí Escúchame Ponte bravo delante mí ¿Qué ha dicho mi madre? Yo no le he dicho nada Yo estaba aquí Terminando el confinamiento de mi casa No tiene nada valioso Escúchame Si me da unos diamantitos Me olvido de lo que ha dicho mi madre Y no le he dicho nada Pero a ver ¿Cuántos diamantes quiere usted? No te voy a decir otra vez más Un diamantito Un diamantito Sí Sí, sí Madre mía Que he estirado Venga Venga, tío Escúchame Escúchame Que no se vuelve a repetir Si te pones bravo detrás mía Delante mía también Las madres no se mencionan Compadre ¿Te ha cao claro, no? Vale, vale Venga Venga Vámonos, Robi Eres un hijo de puta Y le dije a lotas Escúchame ¿Y yo qué? ¿Yo qué? Hombre Un pobre como yo Dame algo A mí no me dan nada ¿O qué? Vámate Vamos a lo otro Vamos a por otro Vamos a lo otro A tal plus Escúchame Este Este ¿A ver? ¿Qué lo han dicho? Sí, este Este lo han dicho Mi compadre Este lo han dicho ¿Tú qué lo has dicho a mi compadre? ¿A quién? A mi compadre A Robi ¿Tú qué lo has dicho? Que yo se para nada ¿Cómo que nada? Escúchame Muy bravo Sois vosotros A la espalda, eh Escúchame ¿Tú qué lo has dicho? Y la verdad, cojones ¿Cómo que aún? Ahora no queréis piar, ¿no? A la espalda piáis muso Ay, Dios mío Ya hemos trincado a tu colega Que viváis al lado de él Al sarca que ella Le hemos explicado Sí, sí, sí Cerragao, venga Es que es castigo A ver, no, Robi Aquí hay gente a la espalda Piamos muso Y luego a la cara, no No me olvides que Yo soy hermano Yo soy aquí todo legal No, en cuanto Vámonos Vámonos Son poco serio Esta gente, eh Que no me mire Venga, vete para tu casa, eh Vete la vuelta La vuelta No, no No confunde conmigo, eh No, no te digo Tú no sabes de qué barrio vengo Oye Escúchame, compi El que está ahí abajo Tira para arriba Tira para arriba Te voy a dar un tío Te voy a dar un tío Escúchame ¿Tú qué le has dicho a mi colega? No, nada No ¿Qué le has dicho a mi colega, compadre? Es la primera vez que lo veo Escúchame, menos risa, compadre Que qué le has dicho, tío Que está algo feo hablar por la espalda Que qué le has dicho Si yo no he dicho nada Si yo es la primera vez que lo veo La primera vez que lo veo La primera vez que lo veo Sí, sí, sí Ah, tan bravo que soy Para hablar a la espalda, compadre Dímelo ahora Dímelo ahora Dímelo 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 No, pero vamos a ver ¿Qué es lo que le has dicho? Que me lo digas Dímelo ya, hombre Que nada nos ahoga, monstruo Exacto Escúchame, escúchame Y si nos das algo a cambio O nos vamos Si no Aquí Varte Troya Mira, te duro por mi madre ¿Me has dicho lo que llevo en la mano? No tengo nada Te coge y te lo explico Mira No tengo mucho ¿No tienes mucho? ¿Pues cómo has hecho todo esto? ¿Cómo que no tienes mucho? ¿Cómo que no tienes mucho? ¿Y qué son tantos hornos aquí? ¿Para qué tienes tantos hornos? A ver ¿Qué hace? ¿Pan aquí? ¿Pan o qué? No Y te voy a acelerar a la cosa 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 Y al final Tú eres el panadero del barrio Que ya me la parienta, ¿no? El panadero del barrio Dice que... Algo así Algo así Algo así Algo así Algo así Te voy a hacer Yo te voy a... Te voy a hacer un patalítico Y te va a cagar, chaval Venga Cuando quieras No he hecho una p*** Un mortal fomba tú y yo Ah, vale, vale Yo soy más de Tekken Por eso Al siguiente le vamos a decir Que de qué equipo de fútbol es Vamos a decir Yo tú de qué equipo de fútbol eres Ahí, ahí, ahí Vale, vale Y si es del Barça Le decimos que cante el indio del Madrid Y si no al revés Si no... Si es del Madrid Que cante el del Barça Exacto El equipo contrario Venga, va Este ha sido Este, este ha sido ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tú, ver aquí Tú ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú lo que has dicho de mi madre ¿Qué te dices? ¿Qué te dices? ¿Qué te has dicho de mi madre tú? Que estás muy bravo ¿Qué te tarda ahí? Y tapa la ventana, bro ¿Pero qué tapa la ventana? Tan feo eres Que no puedo verte ¿Qué te dices de mi madre? ¿Qué te dices de mi madre? Yo de mi pueblo Escúchame ¿Qué pueblo? ¿Qué dice de mi pueblo? Ahora mismo Os te juro por mi madre Que es un cráter, ¿eh? Un cráter Espera, venga Pero estoy en... Espera Como malo soy un cráter Pero... Está bueno decir un cráter Pero... Pero en los ojos ¡Zárgate, me cago en mis muertos! ¡Que salgas de ahí! Mira, macho ¡Pero macho no! ¡Que te tiré pa' afuera ya! ¿Qué pasa? Escúchame Tú que es lo que has dicho de mi madre Pero tienes tu madre A ver Que es lo que has dicho de mi madre, tú Me cago en mis muertos Como mucho te ha habéis dicho a ti Hijo de perra Pero a ti... A tu madre nada A ver, escúchame Escúchame No, espérate, chico Espérate, espérate Espérate A ver Yo he conocido A tu abogado, ¿lo sabes? Imposible Que sí, yo he conocido a tu abogado Que es lo que has dicho de mi madre A ver, escúchame A ver ¿Pero qué pasa? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis patatas? Llévate patatas ¿Qué es lo que has dicho de mi madre? Te cago en mis muertos Que vienes aquí Vienes aquí a mi casa Insultos a mi familia ¿Y qué? ¿Y por qué vienes conmigo? Porque quieres patatas ¿Qué es lo que has dicho de mi madre? Porque eres un perro Mira Escucha, perro Te tiro un huevo ahora mismo Mira ¿Qué es lo que has dicho? Toma, perro, venga A mí te va a tragar el esquilete todavía Que me has pegado Que me has pegado Pues... Me cago en mis muertos ¡Espera aquí! ¡Venga, que no corras! ¿Dónde va esto? Que no corre ¡Espera aquí! ¡Ojeme si tiene huevo! ¡Para, para, para! ¡Que lo mata! ¡Para! ¡Para, loco! ¡Para! ¡Para! ¡No, no! ¡No le he matado! ¡No le he matado! ¡No le he matado! ¡Para! Escúchame, le he dado con la chancleta solo ¡Escúchame, Pablo Escobar! ¡No te vengas rica! Escúchame, solo le he dado con la chancleta tú Le he dado con la chancleta solo Escúchame, vamos a... Vamos a por el siguiente Vamos a por este que hay aquí arriba Que se llama... Marcianit, el Marcianit Vamos a por Marcianit Que está muy solitario por ahí Venga, vamos a por ese Que sabe, te has metido full en el rol, eh Claro, vámonos Si me meto, me meto de lleno Vámonos Ya verás tú ahora El siguiente ¡Hola, Marcianit! ¡Hola! ¡Eh! ¡Hola! ¡Pero verás! A ver, tú, Marciano Escúchame una cosa, a ver ¿Qué has dicho tú de mi compañero? Del Furrito ¿De qué? ¿De quién? De Hachico, el Furrito Ahora viene mi colega Ahora viene, ahora te lo va a decir él ¿El Dorito, no? No, el Dorito no El Dorito ese se ha ido calentito para su casa Escúchame, esos pies que llevas Esos pies que son Esos que son unas aletas de estas de ir a bucear o qué Que esos son mis pies, tío Esos son tus pies ¿Y qué cazas? ¿Un 50 o qué? Sí Ningún problema Madre mía Un 50 de pie Escúchame, pero tú vives aquí con el doctor Aquí vive el doctor, ¿no? Yo soy colega del doctor Es que el doctor yo lo conocí antes de ayer Me dio una oveja, me dio Ah, el doctor y yo somos socios Ah, sois socios ¿Y qué traficáis? ¿Con vacas y con ovejas o qué? Venga, tenemos aquí a vista y caballitos Ah, mira, aquí está Ahí está mi compañero El que te está hablando, socio Mira, para que vengas Bueno, yo soy un poco verdadero Escúchame, Hachico ¿Qué tanto has muerto? Me cago en la DS ¿Pero tú quieres ninja? Que casi soy mi madre No sé, tú quieres Yo no te conozco Es que no sé Aquí viene el ninja y el mazado Yo veo muy blanco Ha dado poco el sol, ¿no? Y tú estás muy verde Tú estás muy verde No, tú estás muy bravo, ¿no? Tú estás muy bravo, ¿no? Tú sabes, tú estás muy bravo, ¿no? Escúchame Acaba de firmar tu sentencia de muerte Oye, que yo no he de tu casa A decir no sé qué de la madre de no sé cuánto Yo no sé qué coño eres Escúchame ¿Tu primo es el E.T.? ¡Hostia, el doctor! Sabes, tú quién eres, tú quién eres, ¿no? ¡Eh, eh, qué...? ¡Eh! ¿Qué?! ¡¿Qué hacéis?! ¡No os pideis no subida! ¡Púsame! ¡No subida! ¡No estos que van a ser que ven! ¡Ya estos que son los que ven! Estos muy bravos, ¿eh? Estos muy bravos, ¿eh? Estos muy bravos los tres, ¿no? ¡Qué? ¡Púsame aquí! Te voy a coger Y va a aparecer un langostino en Noce Vieja ¿Me estás escuchando o no? Te voy a coger y vas a parecer un langostino Un langostino Un langostino en Echeviaja dice ¿Qué ha pasado? Que me han dicho que es aquí ¿Quién lo han pegado? ¿Tu compadre quién es? ¿El de la cabeza de Dorito o el otro? ¡A ver, no os pego, ¿eh? No lo reviento, ¿eh? Mira que matan a Dorito ¡Hijo de puta! No os peguéis, pero ¿quién se ha rido de la madre? ¡Nadie! ¡Doctor, escúchame, 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 a ver, espera, parad. Yo cuando... ¿Este de aquí es tu colega? El doctor es buena, es buena persona, doctor. Yo... ¿Este de aquí es colega tuyo? Yo negociaba con el doctor. ¡No es el Dorito! ¿Pero por qué le pegas? Porque no sé, no sé... Me han dicho, me han dicho que el otro día se dedicó a hablar de mi madre. Exacto. Pero... ¿Cómo va a hablar de tu madre si no la conoces? ¿Qué sabéis? Es que... Escúchame, tu compadre esto es bravo. Tu compadre, este de aquí, este de aquí. No, salga, salga, salga. Tú eres muy bravo, tú eres muy bravo. ¡Escúchame! ¡Oye! ¡No te voy a operar, eh! Te va a aparecer la cabeza en el hemisferio sur. ¡Escúchame, escúchame, 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 escúchame. ¡Un silencio! ¡Un silencio! ¡Un silencio! ¡Escúchame, toma, mira! ¡Tómate esto! ¡Oye, Richard! ¡Oye, Richard! ¡Diví que parís a Tommy con Dorito! ¡Toma! ¡Tú, Roby! ¡Toma esto pa' ti! ¡Hostia, eso que es! ¡Toma esto pa' ti! ¡Una Gatti Burger! ¡Muchas gracias! ¡Oye, hostia! ¡Esta es la sopa de la amistad! ¡Esta es la sopa de la amistad! ¡Esto es la sopa de la amistad! ¡No os podéis pegar! ¿No veis que estamos ahí solo que... ¡Si nos pegamos ese que nos suena... ¡Que yo no quería pegarle a nadie, compadre! Pero, escúchame, estos dos bravos me dicen ¡Y, yo a estos dos han metido un Tumaño! ¡Que no en cuanto! ¡Digo, cómo? ¡Pero, ¿quién te ha dicho eso? Porque su madre es una perra Su madre es una perra Escúchame, don Dorito Ay, maravilloso Pegáis, en vez de ser amigos Escúchame, esto Va a parecer el cráter De todo México Si vais a pegaros, pegáis lejos de mi casa Que yo no quiero problemas Porque yo como saque aquí la espada, me quedo solo Vale, tú doctor, tú ves normal que vaya a un tío Que no conoce, que vaya empujando ¿Qué has hecho de mi madre? ¿Qué has hecho de mi madre? Digo, hombre, pero tú, tu madre no sé Pero poca educación tienes, ¿sabes? Yo creo que nos deberían de regalar algo Por los daños y perjuicios que nos han hecho Escúchame, escúchame Don Dorito, ¿sabes qué te voy a regalar a ti? A ti te voy a regalar un micrófono nuevo, hijo ¿Me estás dejando sordo? Pues regálamelo, por favor, venga Bueno, yo he venido a hablar con el don Toma Toma, para que vayas Escúchame, coge eso Ya lo veremos, ya lo veremos, eh Coge eso para que vayas Para que vayas haciendo tu tumba Con esa espada Bueno, en mi planeta yo soy guapo Aquí me está la porra, también es muy feo Y está tu raja ¿Qué pasa? Oye, yo soy chivado ¿Qué pasa? ¿No te puedo mirar o qué? Me voy, eh Me voy a echar la siesta Eh, desde aquí no Eh, macho Yo nacío, que yo nacío Que hacía el caballo, compadre Que yo nacío Que ha sido el caballo, chaval Que ha sido el caballo, pero De puta madre, cabrón Que ha sido el caballo, pero ¿qué hace este chaval? Toma por culo Escúchame Buah, este va a morir, eh Ahí se va a morir Que sea la última vez, eh Que sea la última vez Cuando vuelvas a mi casa Me traes un micro, ¿vale? Escúchame Tú eres El más listo de tu casa Ahora, ya está, ya está Ya está, eh Ya está, eh Ya está, ¿de qué? Me han matado Porque a mí me han matado 18 veces Ya me he tirado, ¿vale? Empate Empate Vamos a ver Estoy pintando En tu cara de dorito ¡Claro, quieto! ¡Me va a entrar una gominola en casa! ¡Voy a matarla! ¡Vámonos, Hachico! Te la tengo sentenciada, eh, doctorito Ya está bien, eh La última, eh La última A ver Hablar de una luna, macho Que es que Tengo que pagar en la mesa, eh ¿Tú vas a decir a mí cómo te lo he gastado, o qué? La verdad Escúchame Escúchame, don dorito La verdad es que tu cara es graciosa, eh ¿Qué hace, Max? Te ha escupido, chaval ¿Qué hace? Así no, eh Respeta, eh No escupas, eh A escupir te van a tu casa Respeta, eh No, en mi casa no me dejáis tranquilo A que vamos a tu casa y le echamos de fuego Tú mismo Sí Le hacemos arder tu casa, eh No te pongas tonto Sí, se ha dicho Escúchame La gente Viene a verme Porque nos queremos Pero estos tíos, Jules Vienen El Hachico Este, el cara de perro Y el dios de la guerra Que es el dios de la mierda No de la guerra De la mierda Vienen aquí Y nos pegan a todos Al marciano y a mí ¿Tú qué opinas? ¿Les reventamos uno de los cuatro o qué? Yo me apuro Que le va diciendo no sé qué Su madre Mira, mira Búmenos te han puesto, eh ¿Quién lo ha dicho? El ninja Este ¿Veis? Yo no he sido Yo no he sido ¿El ninja? Yo diría que Aquí somos ¿De su madre O de tu madre No sé qué? A ver, doctor Espera un segundo Que el doctor Busque una solución Para este conflicto Escúchame, escúchame Eh, Dorito Dorito Vamos a hablar tú y yo Para ir atrás Ven un momento Ven Callad sus todos un segundo Dejadme hablar Espera un segundo, Novi Espera, espera, espera Espera, espera Que está el doctor Buscando una solución Espera un momento No, ven aquí Bueno, vale Te espero aquí Al ninja A ver, escuchame A ver, ¿qué quieres? Yo creo que el que El kill malo El malo es el Hacemos una cosa Yo a ti no te mato Si matamos entre tú y yo Y el furrijo Al perro No, al perro no Hay que matar al alien Al alienígena ese No me cae bien tampoco No Escúchame, no El alien Es El único empresario De la zona No podemos Joder la economía De mi barrio, ¿vale? O sea, no le voy a hacer nada ¿Vale? Ya te lo digo A ver, dame otra opción Es que no hay más opciones O sea, es O eso O mueres tú O sea, me estás diciendo Que eres racista Que quieres cargarte al alien Por ser alien Que te tiro con el arco, ¿eh? Doctor, ayuda No he hecho nada No he hecho nada Qué mentiroso que es ¿Cómo inventas? Deja el dedito en paz Que el dedito es cólera mío ¿Qué no me he hecho nada? ¿Sabes lo que me ha dicho, Marciano? ¿Sabes lo que me ha dicho? Eso es lo que te ha dicho Venga, déjame, ¿eh? No te tapo las cabras Deja No, 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 no Tengo buena gente Ahora soy más ponente Tú puedes venir a mi casa cuando quieras Sí, doctor Es buena gente Es que me caíste muy bien No, no tenéis que pegarse ¿Por qué sus pegáis? Nos vamos Nos podemos pegar con lo de la otra nave Pero con nosotros no Si nosotros... Ah, con lo de la otra nave Claro, sí Pero eso es muy tarde A las 11 Y yo ya tengo a los niños acostados No, pero Se puede ir a buscarles Allí a su zona Y les pegamos Ese es la hoja Estos chavales Escúchame, Hachico Suéltame las patatas Que estoy... Sin vida Hijo de puta El lorito este Me ha hecho gastarme Todas las patatas Que llevo encima Sosieros Mi casa